El mexicano Irving Chucky Lozano trazó la victoria del Nápoles, al conducir la jugada del primer gol del cuadro napolitano en su triunfo de 2-0 ante la Sampdoria, duelo de la tercera jornada de la Serie A. La acción del primer gol, al minuto 13, fue propiciada por una buena jugada en el centro del campo del mexicano, quien fue titular tras estrenarse la semana pasada en la segunda mitad del duelo con el Juventus. Chucky le cambió el sentido al ataque, abriendo el esférico al lado derecho, donde Giovanni Di Lorenzo mandó un centro raso para que el belga Dries Mertens empujara el esférico. Al 65, Irving Lozano dejó la cancha para darle paso al español Fernando Llorente. La afición napolitana despidió con un largo aplauso al mexicano. Llorente se estrenó como nuevo jugador del Nápoles y ofreció una asistencia al belga Dries Mertens para que cerrara el marcador.